Seguimos en esta tertulia de viernes 3 de junio de 2022 con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Marcia Collazo y Alejandro Aval. Hoy, 3 de junio, se está cumpliendo un nuevo aniversario de la muerte del cineasta italiano Roberto Rossellini en 1977. Rossellini es uno de los directores más importantes del llamado neorrealismo italiano al que contribuyó con películas como Roma, Città, Aperta, cuyo tráiler estábamos viendo. Después lo escucharemos. Rossellini, además, formó con la actriz Ingrid Bergman, una de las parejas más conocidas e influyentes de la historia del cine. En 1949, después de ver Roma, Città, Aperta, Bergman, decidió escribirle una carta a Rossellini proponiéndole trabajar con él. En total, la actriz participó en cinco películas de Rossellini. La relación causó un gran escándalo en algunos países, pues tanto Bergman como Rossellini estaban casados antes de conocerse. Marcia, tú proponías hablar de Rossellini e Ingrid Bergman y los demás estaban entusiasmados, creo, con el tema. Estimo que hay muchos oyentes que dicen de qué están hablando, por qué eligen abordar este tema. Así que, a ver, a ver cómo nos convencen. Marcia, te escuchamos a vos, empezamos contigo, dale. Bueno, en realidad, el lenguaje del cine es verdaderamente fascinante. Ustedes saben bien que, a partir del nacimiento de la semiótica como ciencia de los signos, el cine ha sido una de sus estrellas. Sin duda tiene un campo muy peculiar, el cine de interpretación, de narrativa. Pero claro, yo creo que es a partir de, justamente, el fin de la Segunda Guerra, 1945, cuando se empieza a desplegar en todo su potencial lo que puede ser el cine concebido como arte, que no siempre el cine es arte, ¿no?, en sus expresiones. Pero sin duda Roberto Rossellini es uno de sus grandes exponentes. Claro, la Segunda Guerra provocó un cataclismo en todos los órdenes del pensamiento humano. Hizo dudar en todos los sentidos, ¿no? Recordemos a aquellos filósofos de la sospecha del 900, ¿no? Entre ellos Freud y Nietzsche, que dieron vuelta un poco el tablero del pensamiento occidental. Bueno, lo mismo va a pasar, pero mucho peor aún después de la Segunda Guerra Mundial. El cine no va a ser una excepción. Y el neorrealismo italiano, justamente como lo dice su nombre, es una apuesta a mostrar la realidad. Es decir, en primer lugar, el neorrealismo lo que hace es rechazar todo lo que sea fantástico, mítico, mágico. Heroico. Bueno, heroico, se instala en la realidad, así como en su momento el historicismo, a comienzos del siglo XIX en Francia, era muy solemne, ahí tenemos a Jacques-Louis David con sus pinturas históricas, ¿no?, que los valores tradicionales, que bla, 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 y de repente rompe el tablero, el romanticismo, ¿no?, con las pinturas, por ejemplo, de Turner, etcétera, etcétera. Pura emoción, puro sentimiento. Un poco va a pasar eso también, ¿no?, con el cine. Pero en el sentido de que el neorrealismo italiano, además, contaba con pocos recursos económicos para hacer sus películas. Rossellini tenía poco dinero para hacer sus películas. Entonces, también, ¿qué va a hacer? Va a apelar a mostrar una realidad simple, dura, descarnada, incluso a servirse de actores no profesionales. Eso es una cosa, se le acusó mucho de improvisador a Rossellini. Y él decía, sí, por supuesto que soy un improvisador, pero no en el mal sentido. Si ustedes me llaman improvisador porque me quieren insultar, sepan que para mí ser improvisador es crear. Entonces, bueno, a mí eso me parece una cosa fantástica, una cosa muy seductora, por cierto. Y, claro, por eso es tan descarnado el neorrealismo italiano, ¿no? Yo no estoy diciendo que Rossellini lo único que quiere mostrarnos es el mal del fascismo, porque por ahí incluso hasta coqueteó por momentos con el fascismo italiano. Pero sí, sin duda, nos quiere mostrar la pobreza, la decadencia, la erosión de la calidad de la vida humana y del ser humano. La desesperación, la no resignación. Acuérdense de que Italia es uno de los países, el país campeón de la fe católica. La resignación anda por todos lados ahí. Bueno, pues justamente la lucha contra la resignación. Es brutal. O sea, yo podría decir muchas más cosas, pero me gustaría escuchar también a los demás. Ahí está, guardate alguna. Pero en síntesis lo ves como un punto de inflexión en la historia cinematográfica. Sí, él, y por supuesto que hay muchos más exponentes, incluso italianos, ¿eh? O sea, no en vano pasó por Italia el vendaval de la violencia que pasó y dejó una especie de semilla creadora impresionante. Juan levantaba la mano y era otro de los que estaba ávido por tratar este tema. Bueno, Roberto Rossellini es un hombre del neorrealismo italiano, es decir, es uno de los creadores. Pero no es el único, es decir, podemos mencionar, por ejemplo, a Vittorio de Sica, a la par de él, un gran creador también. A Visconti. Fue continuado por muchos otros directores famosos, como por ejemplo Fellini y Visconti, ¿no? Es decir, todas estas gentes son lo que generó el reorganismo italiano. Evidentemente, todo esto es consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial provocó cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios de todo tipo. Y además, particularmente en Italia, en que durante dos años Italia estuvo invadida, prácticamente Roma, por los aliados. Es decir, los aliados desembarcaron en el 43 y la guerra terminó en el 45. Es decir, que el sur de Italia tuvo una invasión aliada que coexistió con el norte fascista en ese momento. La consecuencia más espectacular y más conocida de todo eso fue la difusión de la pizza, por ejemplo. Esa es una consecuencia de esto. Bueno, pero volviendo ahora al neorrealismo. La difusión de la pizza entre los americanos, ¿verdad? No, de los americanos y a través del cine norteamericano a todo el mundo. Sí, a eso me refiero, a través de los americanos. A través de los americanos, sí, 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 claro. Bueno, pero volviendo al neorrealismo, la idea de no utilizar actores profesionales y no utilizar a personas del pueblo que no eran actores, no se debía, por un lado, a la carencia de recursos, como dijo Marcia, pero por otro lado, era conceptual. Es decir, que de alguna manera, por ejemplo, mi padre siempre repetía, sin evocar al neorrealismo, diciendo todos los italianos somos actores. Entonces quería decir eso. Estaba aprovechando una condición natural. Es decir, hay que ver que la actitud natural de un italiano es gesticular, es decir, dramatizar, exagerar las cosas. Es decir, que tiene, es un pueblo teatral, el pueblo italiano. Bueno, y aprovechó el neorrealismo, aprovechó esa cualidad. Bueno, creó Roma como Roma Ciudad Abierta o Stromboli. Quiero mencionar Stromboli en particular porque fue la que protagonizó Ingrid Bergman y que desató ese escándalo. Que yo mencionaba en la introducción. Sí, pero ese escándalo conyugal que terminó, terminaron casados y con hijos. Inclusive hay una hija, una hija que también fue actriz, no demasiada suerte, y luego gestora cultural. Y entonces quiero referirme un poquitito a Ingrid Bergman, ¿no? Precisamente. Ingrid Bergman es una actriz, una actriz de fuste, una sueca, una sueca de fuste. Porque por lo menos, por empezar, tiene dos Óscares. Un Óscar por Casablanca y otro Óscar por Anastasia. Y además participó, por ejemplo, haciendo de Juana de Arco. Cuando participó en Juana de Arco decían, esa es una bruja que hay que quemar, correctamente dicho. Es como pasa en la película. Y esto, quiero referirme a Casablanca porque en 1942 se hizo, es su película más famosa. Y se está cumpliendo 70 años. Y creo que, desde ya digo, deberíamos dedicarle una tertulia. ¿Dijiste 70 o 80? Bueno, no sé, capaz que me equivoqué en la cuenta. 80, sí, 80 años. 80 años. Esa película, además, tiene una actualidad fantástica. Y creo que deberíamos dedicarle una tertulia, un tramo de la tertulia a comentar este aniversario. Ahí está, Casablanca. Gonzalo, a ver, no quiero ponerle expresión. Están como viendo poco a los oyentes, ¿eh? Yo les preguntaría, a ver, hoy en día habría que ver cuáles son los motivos para ver, sentarse a ver una película de Rossellini y de Ingrid Berman. Primero, yo quiero dejar que quede bien marcado que Alejandro Abad le corrigió las matemáticas a Juan Gropone. Sí, sí, sí. Vamos a registrar eso porque es histórico. Es verdad. Buena punto. Segundo, ¿qué podemos ver todo el neorrealismo italiano? Para mí es la época de oro del cine. No solo todos los que ya mencionó Juan. Yo creo que Juan no mencionó ni a Antonioni ni a Pasolini, que también son parte de eso y que muestran esa cruda realidad. Porque yo me equivoqué cuando le corregí, y yo también mal a Marcia. Ellos terminan con esos filmes que son como epopeyas, personajes fantásticos, heroicos, pero heroicos en el sentido de superhéroes. Pero los héroes que ellos tienen, que los hay, son héroes de la vida. Hay, por ejemplo, una película fantástica de Rossellini, que es el Generale della Ròvere. El Generale della Ròvere es un pobre individuo que está en la resistencia italiana, pero tampoco con mucha convicción. Pero termina preso de los nazis. Pero es muy parecido al Generale della Ròvere, que es uno de los jefes de la resistencia, de los partigiani. Y entonces en la cárcel, los nazis y los otros prisioneros consideran que tomaron preso al Generale della Ròvere. Y él se da cuenta de que él empieza a ser un referente para toda esta gente. Y que todo el mundo está pendiente de lo que él hace. Y le siguen el ejemplo. Y si no recuerdo mal, lo terminan fusilando al Generale della Ròvere con gran dignidad de parte de él. Porque él no dice que él no es el Generale della Ròvere. Porque eso sería una gran desilusión para todos los demás italianos que están presos. Eso es un héroe. Pero es un héroe de una realidad cotidiana, cruda, triste. No es Superman. Es otra cosa. Así que los que quieran ver films, pueden elegir cualquiera de estos. Tienen que estar prontos a mirar el ánima de estas películas. Porque tienen un enorme contenido humano. Expresado de mil formas. Yo sobre Stromboli puedo decir algo ahora, después que hable Alejandro, o me lo reservo para el telegrama. Porque tengo una de las experiencias vitales de mi vida más importantes en Stromboli. Ah, mirá. Ah, bueno. Generá la expectativa, entonces. ¿Qué ibas a decir, Marcia, antes de que hable Alejandro? ¿Qué ibas a contar? No, yo quiero citar. Quiero citar justamente a Ingrid Bergman, que obviamente quedó enamorada primero del cine de Rossellini. Y tanto así que le escribió esa carta. Esa carta es impresionante, ¿eh? Claro, es una carta. Fulminantes. Ella le dice en esa carta que lo único que sabe decir en italiano es ti amo. Sí. No, no, no. Imperdible. Ella ahí amaba el cine de... Salió enamorada del cine de Rossellini, pero salió enamorada cuando vio Roma Chitaperta. Y dijo después, nadie parecía actor y nadie hablaba como tal. Había oscuridad y sombras. Algunas veces no se oía y otras resultaba imposible ver. Pero así es la vida. No siempre se ve y no siempre se oye. Y no obstante, se sabe que acontece algo que está casi más allá de lo comprensible. Entonces, claro... Lo que Ingrid Bergman quizás no sabía es que Rossellini ya tenía un asuntito con Ana Mañani también. Sí, claro. Rossellini le gustaba mucho trabajar con las actrices. Le gustaban los encuentros cercanos con sus actrices. Tenía esposa y tenía amante como buen italiano, además. Pero yo lo que digo es... Claro, yo lo que digo es... Si ustedes se preguntan qué pueden encontrar de valioso en estos directores de cine... Y bueno, pueden encontrar justamente emocionarse, llorar y reír hasta las lágrimas, enternecerse hasta tal punto que no saben ni por qué están así, tan vulnerables y tan abiertos a las emociones. Y eso solo lo puede lograr el cine como arte mayor, que no campea en nuestros días. Es brutal. A mí me pasa a veces que entro... No la voy a nombrar, pero bueno, entro en una famosa empresa de películas online... Y a veces busco 5, 6, 10 películas y las tengo que sacar porque no las soporto. ¿Cuál será esa cosa online? ¿Cuál será? Estamos todos preguntando. Bueno. Vamos a escuchar a Alejandro, pero funcionó, funcionó la presión así que les puse, la provocación que les hice con que no los estaban conmoviendo porque ahora empezaron a llegar los mensajes y los lograron o convencer o, bueno, quienes ya han visto, por ejemplo, miren en este caso, dice Beatriz, en mis clases de cuarto año mandaba a los alumnos a analizar Roma Ciudad Abierta, recibía trabajos muy buenos. Después, ¿qué más? A ver, ¿hay alguna duda con alguno de los Oscars que citaron que ganó Ingrid Bergman? Y después hay quien destaca, por ejemplo, que se pueden ver hoy en día, están en la web, ¿no? Varias de estos films que hemos mencionado y por eso incitan. Pero ahora busco el mensaje exacto y les comento. Alejandro, vamos contigo. Bueno, cuando mostré la carátula del DVD de Casa Blanca, lo debí complementar, lo complemento ahora con el DVD de Roma Ciudad Abierta, ¿verdad? Soy medio viejo y entonces todavía uso DVD. Es curioso, pero a esta altura le he pasado a alguno de mis hijos algún DVD y me dicen, pero no tengo dónde pasarlo, cosa que me asombra, ¿no? Y les digo un CD, les he dado CD y me dicen, ¿y cómo se usa esto o algo parecido? Bueno, con los nietos, con los casetas, esto es toda una historia impresionante. Pero bueno, vamos a volver a la película. Roma Ciudad Abierta es del año 44-45 y en realidad fue firmada durante lo que todavía era la ocupación fascista del centro y norte de Italia. Y eso quizás explica el nacimiento del neorealismo, de alguna manera, o coadyuva, al nacimiento del neorealismo ahí en Italia, ¿no? ¿Verdad? Porque, bueno, porque hubo que apelar a algo totalmente distinto. Parecería que Rossellini lo que pretendió es darle un carácter documental para no ser, digamos, tachado, excluido o prohibido por las autoridades de la época en esa zona de Italia. En cualquier caso, se dice que el neorealismo, por lo menos italiano, nació con la película Roma Ciudad Abierta, que por supuesto no voy a comentar ahora, salvo hacer notar que en esa época Rossellini todavía no sabía, creo que no sabía quién era Ingrid Bergman. Estaba todavía con Ana Magnani y, bueno, ya con la cual después se distanció de una manera violenta porque creo que, si no recuerdo mal, le tiró un plato de tallarines o algo así por delante. A Rossellini cuando se enteró de que andaba en relaciones con Ingrid Bergman. Pero las relaciones con Ingrid Bergman fueron posteriores. De todas formas, también se mencionó, y creo que Juan fue quien lo mencionó acá hoy, al principio la película Casablanca, que es anterior, es del 42 y no tiene nada que ver con este neorealismo. Es una película fantástica, yo la he visto no sé cuántas veces. Y es más, ahora la tenía a mano porque la voy a ver de vuelta, y no por esta que estamos hablando de la tertulia, sino porque simplemente tenía previsto verla, verla nuevamente, la verdad, porque es un deleite. Y más que la actuación de Ingrid Bergman, lo que más me emociona y me impresiona es la actuación de Bogart, de Hampton y Bogart. Es formidable, es formidable. Se dice que en su momento y durante muchísimos años, los americanos consideraron que era la mejor película que se había filmado en la historia. No sé, a esta altura, si pensarán igual. Pero bueno, en cualquier caso, yo no soy ningún experto, como parece serlo Marcia o Juan. No, yo no soy experto. Bueno, no soy experto. ¿Experto en qué? En cine. Ah, en cine. No, no, yo soy... No mencionaste a Juan y a Marcia y no lo mencionaste. Yo sí soy. No, bueno, te iba a decir, pero me cortaste. Iba a mencionar que Gonzalo, por supuesto, es un experto, no solo en... En relaciones internacionales y lo también. En relaciones internacionales y lo también. No, pero en cine italiano, experto no, pero en cine italiano, evidentemente algo sé. No, de verdad, de verdad, pero yo soy un simple espectador. Y hay películas que me conmueven y que las tengo ahí, bueno, siempre a la vista, la verdad. Entre ellas, las dos que mencionamos ahora, Roma, Ciudad Abierta y Casablanca. Bueno, era por ahora, era solo eso, Romina. Podría decir muchísimo más, seguramente, pero los comentarios de los contartulios han sido ya suficientes. Gonzalo, a vos te había quedado un apunte. No sé si Juan tiene algún apunte. Marcia ya hizo algún apunte. Tengo una anécdota personal en Strombol. Ah, claro, nos quedó eso, por supuesto. ¿Tienen que les cuente? Sí. Estabas en Roma en el año 44. No, no, después que había salido en Roma, pasó lo siguiente. Mi hija italiana se enamoró de un italiano. El italiano, la familia del italiano, consistía en un hermano que tenía una novia, el papá de mamá y una abuelita. ¿Perdón? ¿Los de la isla? No, 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 todavía no llegamos a la isla. Estoy contando que mi hija se enamoró de un italiano cuya familia consistía de esas personas, no más. Y no tenían asignos, tenían algunos amigos, pero eso contaba. Mi familia, yo en un momento llegué a tener 68 primos hermanos. Con la costumbre, además, que cuando se casa uno invita a los primos. Entonces, si hacíamos un casamiento de tipo convencional, la pobre familia Capravianca, que es el apellido de mi yerno, hubiera quedado algo marginada con sus seis representantes, comparado con los que iba a traer. Los Pérez del Castillo arrasaban. Artagaveita también. Artagaveita. Eran parte de los hermanos, de los primos hermanos. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron casarse en la isola de Stromboli. La isola de Stromboli, para darles una acción de las islas eólicas, en Nápoles te lleva toda una noche, saliendo del puerto de Nápoles, viajás toda la noche para llegar a la isola de Stromboli. No es un lugar sencillo para llegar. Y dijo, bueno, lo que vamos a hacer es invitar a muy poquitas personas, los hermanos, los padres, y cada uno invita a tres o cuatro amigos. Y, por supuesto, si llegan hasta Stromboli, nosotros les pagamos la habitación, las casas, elquilaron cuatro o cinco casas, para las poquitas personas que terminamos yendo ahí. Lo cual me provocó todo tipo de problemas con mi familia más grande. Pero entonces llegamos a Stromboli, y el día del casamiento, yo tomé a mi hija el brazo, salimos de la casa, caminando por toda la isla. Por supuesto que el pueblo salió a ver qué estaba pasando, porque el mes de septiembre no pasaban muchas cosas. Entonces llegamos a la alcaldía, era un matrimonio civil, naturalmente, éramos demasiados para entrar adentro, así que habían puesto una mesita en la cancha de básquetbol, y ahí se produjo el matrimonio. Y, por supuesto, que al final del matrimonio, como una ceremonia muy sencilla, el alcalde, el síndago, era un hombre que vino en blue jean y camisa, se puso una banda tricolor italiana, y con eso los casó, y demoró diez minutos. Había que hacer más cosas, así que, por supuesto, el primero que tuvo que hacer un discurso, fui yo, en Stromboli, la mitad en italiano, para los que era italiano, y la otra mitad en español, para todos los uruguayos que habían ido y que no encontraban en italiano. Así que así, después, por supuesto, bajamos de vuelta por la calle, pero esta vez con mi hija del brazo de su marido recién casado. ¿Qué le parece? Para una película. No se esperaba, ¿verdad? Y quiero contarles que cuando de noche, cuando llegábamos a la plaza central de Stromboli, en Stromboli hay un volcán que sigue activo, está siempre activo, y en la plaza central hay un bar, y todas las noches pasan la película Stromboli de... ¿Por qué? Porque, como decía Juan, la gente que participó en la película eran todos los pescadores de Stromboli, eran todos los actores, y si no estaban ahí eran los papás o los abuelos que aparecen en la película de Rossellini, que es una película muy dura, es decir, esta chica lituana, que es Ingrid Beckman, que para escapar de los campos de concentración, se casa con este italiano que vive en la isla de Stromboli, y se va con él ahí, y cuando llega ahí se da cuenta que es un infierno para ella, ¿no? Porque es totalmente rechazada por esas mujeres que, evidentemente, tienen costumbres muy distintas. Así que esa es mi historia con Stromboli. Dos mensajes. Graciela, que dice, hermoso relato de Gonzalo, me encantó. Y Cristina, que dice, buena época de... perdón, dice, buen día, época de oro del cine. Pude ver estas películas en la antigua Cinemateca, de la calle de Soriano y Cuarain, en los primeros años de juventud. Me dejaron todo un mundo diferente al cine de moda de la época, estimulando reflexiones profundas sobre las problemáticas humanas. Excelentes exposiciones, les dice a los cuatro.